Creía que todo el mundo debía ser convertido para que aceptara su moralidad y su ética. Salía a la calle de noche, incluso cuando era primer ministro, y solicitaba los servicios de prostitutas. Las devolvía a su habitación y les regalaba Biblias. Les daba dinero y les pedía que cogieran el buen camino. Victoria se enteraba de ello porque sus damas de honor se lo contaban todo, y eso le repelía. En un determinado momento, cuando Gladstone tenía que ir a visitar a Victoria en Balmoral, ésta le envió una carta diciéndole que cuando llegara, llevara ropa nueva que nunca hubiera usado antes. Quedaba claro que no quería saber nada del degradante ambiente que representa su implicación con esas mujeres de la noche. A Gladstone no le preocupaba que la reina le desaprobara personalmente, pero se sentía horrorizado por las ideas imperialistas que compartía con D'Israeli. Su punto de vista más liberal sobre el papel de Gran Bretaña era puesto a prueba en África. David Livingstone había vuelto a su continente negro. Esta vez había sido enviado en misión oficial para encontrar una ruta comercial hasta el interior y así hacer realidad su sueño de combinar el comercio, la civilización y la religión cristiana. Con ese fin, recibió generosos fondos del gobierno británico y fue acompañado por seis científicos británicos y su esposa Mary, también una devota misionera. Livingstone creía que el río Zambece podría ser una gran vía fluvial para los productos industriales británicos. Pero mientras seguían el río, la expedición se encontró con peligrosos rápidos. Creía que el Zambece podría ser una ruta comercial, el gran río que había visto en las cataratas Victoria. Pero cuando descendió por él, no pasó por un par de secciones. Tomó unos atajos. Era algo muy razonable porque así ahorró mucho tiempo. Pero esos atajos eran intransitables. Y eso es lo que descubrió la expedición por el Zambece, que su esperanza de que esta fuera la gran vía hasta el centro de África era inviable. Livingstone se negó a admitir la derrota. Siguió su búsqueda de una ruta comercial. Pero entonces la expedición se enfrentó a un peligro aún mayor. A pesar de los repetidos ataques de malaria, Livingstone había rechazado el peligro que representaban las enfermedades. No percibo una mayor mortalidad entre los misioneros, hombres educados y prudentes que pueden, si quieren, adoptar las adecuadas medidas higiénicas. Pero este optimismo daría lugar a la tragedia. Mary Livingstone fue la primera en enfermar debido a las fiebres. El 29 de abril de 1862, Livingstone escribió a su madre. Mi querida compañera, a quien he amado y apreciado tanto durante 18 años, ya está con Jesús. Fue una buena esposa, una buena madre y una buena cristiana. Siento un gran dolor y lloro amargas lágrimas. Livingstone había pagado un precio muy alto por sus creencias y su dolor no terminaría con la muerte de su esposa. Había iniciado la misión de civilizar África mediante el comercio, pero en Inglaterra, el entusiasmo popular por sus hazañas estaba generando un nuevo apetito por las conquistas. La expedición de Livingstone había fracasado. Las enfermedades habían causado la muerte de 12 de sus compañeros y no había conseguido ninguno de sus objetivos. Livingstone fue llamado por el gobierno británico y regresó a Inglaterra para enfrentarse a mordaces ataques en la prensa. Nos prometió algodón, azúcar, índigo y no tenemos nada. Nos prometió comercio y no hay comercio. Nos prometió conversiones y no se ha conseguido ninguna. En una palabra, miles de libras aportadas por las universidades y por el gobierno solo han producido resultados negativos. Disraeli estaba de acuerdo en todo y muy pronto vio la oportunidad de promover su propia visión del imperio. Al ganar las siguientes elecciones, la reina recibió la noticia de su victoria con gran placer. He visto al señor Disraeli hoy a las tres menos cuarto. Se inclinó y me besó la mano diciendo prometo fidelidad a la más buena de las señoras. El hombre encantador y elocuente volvía a tener el poder, como una vez le confió a un amigo. Habrás oído decir que me llaman adulatora, y es cierto. A todo el mundo le gusta que le adulen y cuando se trata de la realeza hay que emplearlo a grandes dosis. A Disraeli le encantaba estar en compañía de mujeres y sabía cómo adularlas. Creo que con la reina Victoria entendió que se encontraba sola y supo cómo seducirla y adularla. Y lo que es aún más importante, Disraeli consiguió animarla para que participara más activamente en los asuntos públicos. Como resultado de ello, la reina Victoria se convirtió en su aliada, especialmente cuando era primer ministro. Creo que eso fue absolutamente crucial para el éxito del gobierno de Disraeli. La monarquía le apoyaba. Disraeli se lanzó a incrementar el prestigio de Gran Bretaña y a extender el imperio de Victoria. Y al año de ser nombrado primer ministro, el destino le ofreció una gran oportunidad. Solo cinco años antes se había abierto a través del desierto egipcio el Canal de Suez. Permitía que los barcos oceánicos pasaran del Mediterráneo al Mar Rojo, uniendo Europa con Oriente. Para Gran Bretaña, era la arteria vital para llegar a su mayor posesión imperial. India, con 400 millones de habitantes, era el territorio más allá de los mares, más grande que ningún imperio hubiera poseído. La reina lo llamaba la joya más preciada de su corona. Y Disraeli temía que una potencia rival cortara la nueva arteria imperial. El Canal de Suez era absolutamente vital para el Imperio Británico. Si lo prefieren, Suez era la titular del Imperio Británico. Era a través del Canal de Suez que las rutas a India, las rutas más cortas a India, tan estratégicamente importantes en el temor. Para Deraeli era muy importante, y creo que en eso tenía que ver. Gran Bretaña debía controlar el Canal de Suez. Las acciones de la compañía del Canal de Suez estaban en manos de unos inversores franceses y del gobernante de Egipto, el Kedif. El Kedif había gastado la riqueza de Egipto en palacios, museos y ferrocarriles. Ahora estaba endeudado con bancos de Londres y París. Parecía que el Canal no pagaría dividendos hasta dentro de unos años, y él necesita fondos desesperadamente. En 1875 hizo una oferta secreta a los británicos. Deraeli le escribió urgentemente a la reina. Del señor Deraeli humildemente a su majestad. El Kedif a las puertas de la bancarrota parece deseoso de desprenderse de sus acciones del Canal de Suez y ha comunicado confidencialmente. Es un asunto de millones, por lo menos cuatro, pero es vital para la autoridad y poder de su majestad en este momento crítico en el que el Canal debería pertenecer a Inglaterra. El Kedif dice que es absolutamente necesario que reciba tres o cuatro millones de libras esterilinas antes del 30 de este mes. Apenas tiempo para respirar, pero debe hacerse. La reina contestó al día siguiente enviándole un telegrama, aprobando su decisión, pero admitiendo que sería difícil de organizar. Normalmente el Parlamento habría podido concederle un crédito al gobierno. Pero había terminado el curso parlamentario y el consorcio francés ya había pujado por las acciones. D'Israeli envió a su secretario privado a buscar ayuda a un viejón. El varón Rothschild era el jefe de una gran familia de banqueros y uno de los hombres más ricos del mundo. El secretario le explicó que D'Israeli necesitaba cuatro millones de libras, el precio de las acciones del Kedif en el Canal de Suez. ¿Cuándo? Preguntó Rothschild. Mañana, respondió el secretario. Rothschild cogió un gran río, escupió las pepitas y dijo ¿Cuál es la caruncia? El gobierno británico fue la respuesta. Los tendrá, dijo el varón. D'Israeli escribió a la reina exhortándome. Acaba de resolverse. Es suyo, señor. El gobierno francés ha sido superado. Y todas las acciones del Kedif son ahora sus. La reina estaba encantada. D'Israeli la trataba no solo como su monarca, sino también como mujer. Una mujer inteligente. Cuando se cerró el acuerdo del canal, escribió a la reina. Seguridad total para Ibn. Algo extraordinario. El señor D'Israeli ha dicho que mi apoyo ha sido de gran ayuda. Su mente es más despierta, su comprensión de las cosas, grandes y pequeñas, más rápida que la versión de Gladstone. Gladstone se oponía enérgicamente al gobierno, porque creía que arrastraría a Gran Bretaña a un mayor compromiso imperial. Tenía razón. El canal de Suez arrastraría aún más a Gran Bretaña a la turbia política de Oriente. La región estaba dominada por los turcos, pero muchos de sus pueblos se rebelaban contra ellos. Enfrentados a rebeliones en todos los sectores, los turcos recurrieron a las matanzas masivas. Rusia apoyaba a los rebeldes y D'Israeli temía que el imperio turco se desmoronara, abriendo paso a los rusos para avanzar sobre el canal de Suez. Por muy mal que trataran a sus súbditos, D'Israeli consideraba que Gran Bretaña debería apoyar a los turcos. Pero Gladstone opinaba lo contrario. Ya no era el líder de los liberales, se había retirado a su casa de campo, donde se relajaba talando arroz y ordenando sus ideas sobre Dios. Pero le horrorizaban las historias de las atrocidades turcas contra sus súbditos cristianos. Creía que había que poner fin al corrupto y a punto de desmoronarse imperio turco. Abandonó el hacha y cogió la pluma. No hay ni un solo caníbal en las islas de los mares del sur que no se sintiera indignado por la narración de lo que se ha hecho. Que los turcos terminen con sus abusos de la única forma posible, principalmente acabando con ellos. Su total desaparición, esta bendita liberación, es la única satisfacción que podemos hacer al recuerdo de las montañas y montañas de muertos, de la pura y violada de notronas, doncellas y niños. Disraeli calificó el estilo de la protesta de Gladstone de vulgar, subrayando que de todas las atrocidades, probablemente las peores fueran los escritos de Gladstone. Pero Gladstone había captado el sentir del pueblo y en la Cámara de los Comunes disraelí se vio obligado a elegir mejor sus palabras. Nuestro deber en este momento crítico es mantener el imperio de Inglaterra. No aceptaremos ningún movimiento, aunque de momento pudiera proporcionar una cierta tranquilidad y una falsa prosperidad que ponga en peligro la existencia del imperio. Disraeli respaldó sus palabras con acciones. Cuando los rusos avanzaban hacia la capital turca, él envió una flota británica, encabezada por el acorazado más poderoso del mundo, el HMS Devastation. La opinión pública se inclinó por Disraeli. La fiebre por la guerra se extendió por los bares y music halls de Gran Bretaña. Puede que a los británicos no les gustara lo que los turcos estaban haciendo con sus súbditos cristianos, pero compartían la determinación de Disraeli de detener a los rusos. Temerosos de una guerra con Gran Bretaña, los rusos aceptaron negociar. Disraeli se dispuso a asistir a las negociaciones de paz. Regresó triunfante. Su diplomacia había forzado a los rusos a detener su avance en Oriente Medio. La arteria vital a India estaba asegurada. Victoria compartía el regocijo del pueblo y decidió que era el momento de reclamar lo que consideraba que debería haberse hecho mucho tiempo antes. En las conversaciones corrientes, muchas veces me llaman emperatriz de India. ¿Por qué no he asumido oficialmente dicho título? Creo que debería hacerlo y deseo que se hagan los informes preliminares. Disraeli presentó una propuesta al Parlamento para otorgarle a Victor. La mayoría de usted